hola mis Willys estoy súper feliz de estar aquí de nuevo y hoy te voy a enseñar a tejer un punto precioso que se llama pilares indios se teje en sólo dos vueltas o hileras y es muy entretenido de tejer además de fácil de memorizar pero lo que más me gusta es que la cara del revés se ve también preciosa tiene una textura muy elegante estilizada vertical y te lo voy a enseñar a tejer en los dos estilos inglés y continental antes de empezar quiero hacerte una sugerencia debes utilizar dos números de aguja más que el que usas normalmente por ejemplo con este hilo de algodón yo suelo usar agujas de 4.5 milímetros y he tejido esta muestra con agujas de 6.5 milímetros esto es imprescindible dos números más o dos milímetros más así que nada busca tus agujas la fibra que más te guste y vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es montar un número de puntos múltiplo de cuatro más tres un ejemplo 4 por 3 12 más 3 15 puntos y puedes usar el método de montar los puntos que prefieras primera vuelta lado del revés del tejido vamos a tejer desde el primer hasta el último punto del revés súper fácil todos los puntos del revés pero atención cuando llego al último punto solo en esta primera vuelta me gusta tejerlo retorcido entonces en este caso lo voy a tejer así tomándolo por detrás y así evito que se forme en la esquina una lazada muy grande segunda y todas las vueltas pares lado del derecho del tejido empezamos con dos derecho uno dos y aquí viene la repetición la repetición es lo que verás entre asteriscos en las instrucciones escritas recuerda que encuentras este y todos mis patrones en mi web soybully.com y tienes el enlace directo a este tutorial debajo del vídeo en la caja de descripción justo debajo del título entonces la repetición es tres puntos juntos del revés asegúrate de que tienes a los tres los tejes del revés y no los sacas de la aguja izquierda llevas la bra hacia atrás y vuelves a tejer estos mismos tres del derecho juntos tal cual no los sacas y vuelves a traer la hebra hacia el frente y los vuelves a tejer los tres juntos del revés y ahora sí los dejas caer y un derecho eso es toda la repetición volvemos a hacerlo traigo la hebra al frente tejo tres puntos juntos del revés no lo saco llevo la hebra hacia atrás tejo estos mismos tres juntos del derecho no lo saco traigo la hebra al frente y vuelvo a tejer los mismos tres juntos del revés y ahora sí saco esos tres de la aguja izquierda y un derecho nota importante aquí utilizar agujas de punta afilada si tienes más puntos sigues repitiendo hasta que quede un punto que se teje del derecho ahora si tejes estilo continental es decir que mantiene siempre la hebra en la aguja la mano izquierda primera vuelta y todas las vueltas impares tejemos todos los puntos del revés recuerda este es el lado del revés del tejido este punto para mí es más difícil de tejer en estilo continental que en estilo inglés el que mostré primero ya verás por qué ok segunda y todas las vueltas pares empezamos con dos derechos uno dos y aquí viene la repetición tejemos tres juntos del revés uno dos tres no lo saco de la aguja llevo la hebra hacia atrás por eso este para mí es más difícil así que en estilo inglés ahora tejo esos mismos tres del derecho juntos dos no lo saco traigo la hebra al frente y vuelvo a tejer estos tres juntos del revés y ahora sí lo saco ok y un derecho esa es toda la repetición volvemos a hacerlo tres juntos revés los tejo y no los saco de la aguja paso mi hebra hacia atrás porque ahora voy a tejer estos mismos tres juntos del derecho no lo saco traigo la hebra al frente y vuelvo a tejer estos tres juntos del revés y ahora sí los puedo sacar y un derecho esa es toda la repetición si tienes más puntos sigues repitiendo hasta que quede uno que se teje del derecho y listo esas dos vueltas forman el dibujo se repiten tantas veces como necesites hasta llegar a la altura deseada al finalizar vas a cerrar todos los puntos del revés después de la vuelta dos es decir por aquí por la cara del revés del tejido y listo a que es una preciosidad de puntos mira para tops para suéteres para cardigans para bufandas para cuellos para chales lo que prefieras así que nada gracias por estar allí y nos vemos en el próximo tutorial un abrazo de oso y listo y listo y listo